Maniobra tratamiento de vidrios Antes de plantear la rotura o retirada de un cristal, hay que saber de qué tipo de vidrio se trata y cómo está fijado al vehículo. En caso de ser templado, como la mayoría de los vidrios de las ventanas, se debe proteger a cualquier ocupante del vehículo antes de romper los cristales con una cubierta protectora o una lámina transparente. Si fuese necesario, se debe proteger a los pasajeros con una protección dura aparte de la blanda. Los rescatadores y los ocupantes del vehículo también deben protegerse con sus respectivas mascarillas y gafas de protección ocular o pantalla. Hay que recubrir el cristal con una lámina adhesiva o cinta adhesiva si se trata de vidrios templados. Se debe granetear con un percutor el cristal en la esquina, no en el centro del vidrio. Los cristales se rompen en pequeños fragmentos que, en su mayor parte, permanecen adheridos a la lámina adhesiva. La eliminación de los restos del cristal debe hacerse de dentro hacia afuera y con una herramienta auxiliar, nunca con la mano, ya que nuestros guantes quedarían contaminados. Otra forma de tratar un vidrio templado, si es que no disponemos del film adhesivo específico, es con la máquina de precintar. Hacer líneas paralelas y perpendiculares entre sí, dejando un espacio entre ellas. Antes de romper, formaremos con la propia cinta adhesiva una especie de asa o tirador. Terminado el precintado, romperemos el vidrio con un percutor y tirando del asa creada nos llevaremos el vidrio. En caso de urgencia, como un posible acceso rápido del sanitario, no pondríamos film y romperíamos un cristal alejado de la víctima, colocando una lona en el suelo para la posterior retirada de los cristales. Después de romper los cristales que han caído a la lona, se retira lejos del escenario. Si nos encontramos una ventanilla que le falta poco para bajar del todo, ya sea porque su mecanismo no se lo permite o porque el pasajero la llevará así, podremos tratarla rápidamente cubriéndola con una lona. Con la herramienta retiraremos los cristales que se hayan quedado en la ventana y retiraremos la lona con cuidado que no se caiga ningún cristal. Un tipo especial de luna que podemos encontrarnos fácilmente son las lunas tintadas. Este tipo de luna se trata igual que las templadas con la ventaja de que no es necesario adherir ninguna lámina. En el acristalamiento de parabrisas siempre serán laminados, pero existen dos posibilidades respecto a su colocación, calzados y pegados. Los calzados nos los podemos encontrar en vehículos antiguos. Van con una junta de goma y son sencillos de tratar, ya que esta se corta con una navaja y sale el cristal entero. Las lunas pegadas llevarán una marca alrededor del cristal. Cuando vayamos a tratar un cristal laminado pegado, como son los parabrisas de la mayoría de los vehículos, es conveniente cubrir la zona de corte con cinta adhesiva y además actuar siempre protegidos con mascarilla filtrante y, por supuesto, protección ocular, debido al polvo de vidrio que desprende. Proteger a los pasajeros con una cubierta protectora o con una lámina transparente. Tiene que ser un golpe fuerte y seco. Utilizar la abertura existente o practicar un orificio en el cristal con la sierra de cristales. Cortar el cristal con una herramienta lo más próximo a la estructura del vehículo, reduciendo al mínimo posible la cantidad de cortes. Cierre la luna de la forma más rápida y eficiente, recordando que la sierra de cristales solo corta en movimiento de retroceso. También se puede utilizar la sierra sable. El corte será más rápido, aunque generará más ruido y habrá que tener cuidado con la longitud de la hoja. Si hacemos el corte muy bajo, puede que la hoja de la sierra nos dé en el salpicadero y dificulte el corte. Tratamiento techo solar. Si podemos, lo cubriríamos con film adhesivo. Pero, si por la urgencia fuera necesario un trato rápido, colocaremos entre dos bomberos una lona dentro del coche. Nos aseguraremos de que la víctima esté protegida al máximo. Romperemos el cristal con el percutor y con una herramienta retiraremos los cristales para que caigan en la lona. Quitaremos con cuidado la lona para que no caiga ningún cristal.